Hoy es nuestro último día en Ninh Vinh, después de casi tres semanas. Y les quiero enseñar por qué me gusta tanto este lugar. He intentado, pero no se puede. Les quiero enseñar cómo aquí está lleno de loros arcoíris. Son estos. ¿Por qué no están bien bonitos? Hay un buen, pero cuando me acerco a sacar foto, se echan a volar. Hay varias personas religiosas que desde hace días ponen así música a todo volumen, música religiosa. Y acá al lado vive un metalero. Y pone su metal a todo lo que da. Para empezar, Ninh Vinh es un lugar donde muchas de las cosas funcionan gracias a sus voluntarios. Miren, esta es una de mis tiendas favoritas. Esta tienda es la tienda que se encarga de apoyar a causas. Todo tipo de causas. Causas que protejan a nuestro planeta. Causas que protejan a partes de nuestra sociedad. Partes de nuestra población que estén en condiciones vulnerables. Y todo lo que se compre aquí va para estas causas. Así, todo, 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 todo. Esta tienda ha estado aquí por 40 años. Y es una de las tiendas que corre gracias a los voluntarios. Estas personas, pues, nada, están aquí. Le dedican su tiempo. Ahora sí que su tiempo y su corazón a correr este tipo de lugares. Ah, miren lo que está ahí arriba. Aquí están en contra de todo lo que daña nuestro medio ambiente. Y se encargan de hacer también mucha conciencia. Es un lugar de activismo. Ahorita, por ejemplo, se está llevando a cabo un festival que dura 10 días. Estamos ahorita en el día como 7, me parece. 7, si no me equivoco. Y lo mismo, este festival, todo está organizado por voluntarios y funciona a base de donaciones. Y el objetivo del festival es, pues, hacer pláticas, comentar el arte, traer a la comunidad, pero también traer a la comunidad de las primeras naciones para que nos platiquen, para que aprendamos. La neta, ha estado bien chido. Ha sido una semana bastante interesante de muchísimo aprendizaje. Algo que amo de Nimbin es que está súper colorido. Todo es súper colorido. Miren, ese es el, ¿cómo se dice? Age Center. Age Care Center. Es donde cuidan y ayudan a las personas mayores. Y miren cómo está bien colorido también. Este de aquí es otro lugar que corre por voluntarios. Son tres negocios. Por acá está la dueña del lugar. Le El Tarot. Por acá tenemos a los voluntarios. Por acá están los voluntarios. Están cocinando un curry. Uy, delicioso. Porque eres española. Sí, de México. Ah, mexicana. Sí, ¿y usted? Yo nací en Chile. ¡Ay, en Chile! ¿Chileno? Sí. Ay, muy amable. Ay, muy amable. Gracias. ¿Pagaste? No, vamos a hacer la transferencia. Ya, ya. Sí. Y por acá, de este lado, se arma la fiesta. Hay personas bailando en la parte que les digo que es como la de la pachanga, pero como que se incomodaron de que estuviera grabándolos, así que mejor no los voy a grabar. Pero el curry está buenísimo. Ahí están los periquitos. Por fin ya se los voy a poder enseñar. Otra de las razones de las que he estado disfrutando mucho en Invin es porque he tenido la oportunidad de conocer a personas de las primeras naciones y aprender directamente de ellos. Muchos me criticaron que no tenía como que una opinión, que yo no había opinado nada sobre ellos, pues que realmente yo necesitaba pues sentarme a platicar y que ellos me dijeran pues me enseñaran sobre su cultura y hablando de cultura, él es un artista. Me dijo que les puedo enseñar su arte, a ver. Se van a morir. Yo conocí a Natasha y he dado la permisión de mostrarles algunas de mis artes que he vendido y lo hago todo el tiempo para todos los que vienen a Australia y quieren tomar algo de casa con ellos, así que eso es lo que hago. ¡Yay! ¡Eso es tan cool! ¡Miren! El huevo no está súper hermoso. Miren. Estamos aquí con nuestro amigo Y le estoy tomando unas fotos Porque van a usar sus fotos Para ayudarlo a conseguir trabajo Oh, yeah, with a didgeridoo Yes Didgeridoo It's not an aboriginal word It's a European word And the name that we call Didgeridoo Yerdaki Or Berra Amando Or Bambo Yeah Oh, interesting Thank you And this is I'm going to play a tune I'm going to play a tune So when the European people When they first heard the didgeridoo They heard this sound And that's why they played didgeridoo Because you will hear it I think that again And that was a very different I don't know It's there This is This is This is This It sounds like you're saying Didgeridoo And that's where they got the name For this Didgeridoo That's so cool man Thank you Look what they gave me Because I have nothing That color I want to present you a very interesting person I'll just take this Oh isn't this a cute little camera? It is So what's your name? What's your puppy's name? My puppy's name is Hot Chocolate Hi Hot Chocolate Yes Little kisses Little kisses So you were saying you live in a van? I live in a van for 5 years I'm travelling around Australia for 5 years with my dog And Oh here's another one Oh here's another one Being carried He's being carried It's not safe This is my dog's man Come here Come here don't go This will be fun This will be fun The dogs in Nimbin Being carried Around by women Yes All wrapped up Like a taquito Yes a dog go away It should work So it's like a It's a stabilizer Look it even follows your It can follow you Move Move It's cool isn't it? Thank you Ewok Hello Ewok That's right Hello Hello How are you? Julie Where are you? From the United States But you speak Spanish perfect In the New Jersey Why do you speak Spanish also? Well because I live in Argentina In Spanish In Spanish In Spanish Because my father is in Cuba But he never taught us He taught us Spanish But I always wanted to meet my friends And to be able to speak with my people With my family You're going to go walk over there That's nice But I also have a better friend When I was a Mexican And that's why Mexican food I'm just going to go across the street And get some tobacco But this is the main reason Why I like this place Yes Of course This art work Is happening in here? Uh huh Hello Um... Is an alien? Maybe? Me no hablo Espanol Me kangaroo Yes Yes Hoy me vine a La Habana Poner algo calientito Porque ahorita en un ratito Va a ser una fiesta sorpresa Que nos invitaron De una persona muy importante Aquí en la comunidad Amo Nimbin Porque es un lugar Donde la gente realmente puede ser O sea, como se dieron cuenta Hay gente bastante interesante en este lugar No lo pudo grabar Porque le piqué mal el botón de la cámara Pero cuando estaba con este Ditch Cuando le estaba ayudando a tomarse las fotos Llegó una persona Y se presentó Estuvimos ahí cotorreando Me dijo que él era de Jamaica Y me dice ¿Dónde eres? De México Me dice Ah, ven Te voy a llevar a un lugar Y todo lo estaba grabando Pero le piqué mal el botón No se grabó Y hasta Ditch como que se sacó de onda Dijo, no, no vayas con él Estás bien Y yo, no, no te preocupes Entonces ya el chavo hasta me llevó de la mano Y yo, ¿Dónde me llevan? Me dijo, no te preocupes Y me llevó a una tienda Y había una mujer Y ella, ¿Qué pedo? Y ella le dice Mira, ella es de México Habla en el mismo idioma Era una chava de Argentina Y trabajaba en la tienda Son pareja Y yo estuvimos ahí cotorreando un rato Todo lo según Yo lo estaba grabando Y no se grabó Pero cosas como esas Pasan en Nimbin Ahorita más que nada Porque está el festival, ¿no? Pero sí, no sé Nimbin es un lugar muy especial Pero deja todo eso Nimbin ha sido el lugar Que ha servido Como plataforma Para literal revolucionar ideas Por ejemplo, Nimbin Fue el primer, primer, primer lugar En toda Australia Donde se llevó a cabo un festival grande Y se invitaron a las personas De las primeras naciones Y no solo se invitaron a las primeras A las personas O sea, se les pidió permiso Para usar su tierra Se les trató con el respeto Que se venen Y yo escuchando a estas personas Ellos lo que dicen es de que Este es de los pocos lugares Donde sí se siente como un cambio Donde sí se siente que están integrados Algo que yo también me he fijado de Nimbin Es que por ejemplo No hay banderas de Australia Aquí en serio te sientes Que estás en otra dimensión desconocida No hay banderas de Australia Pero las banderas que se ven Son las banderas de los pueblos originarios Ya estoy bien cobijadísima Llegó la hora De ir Al cumpleaños Tenemos que sacar efectivo Porque acá donde vamos Solo se paga con efectivo Y... Está haciendo mucho frío Aquí es a donde vamos Al Chai Tent Establecido En 1981 Y este es el Chai Tent ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un chai o algo? Sí Dos, por favor Estoy haciendo un pequeño video sobre el Chai Tent ¿Estás bien? ¿Sí? No 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 que me sentí muy mal, la neta. A pesar de que las personas se acercaban y me dijeron, no, no, no te sientas mal, o sea, él es así, no te sientas mal, pero yo me sentía muy mal, me avergoncé muchísimo. Aún así me gusta mucho este lugar y pues igual se los quería compartir, ¿no? Para que no vean que todo es así como que todo perfecto todo el tiempo. Llego apenas un año en Australia y me falta mucho que explorar del país, pero lo que me dicen las personas es que aquí es como una burbuja, ¿eh? O sea, no crean que todo el país es así. Siento que este lugar atrae a las personas que sentimos que no encajamos con lo que te dice la sociedad. Ya sabes, vístete de tal manera, las mujeres tienen que hacer tal cosa, los hombres no pueden hacer aquello, a cierta ya tienes que tener esto y lo otro, pendejadas que te distraen de tu verdadero ser por el paso en este mundo. Pasar tiempo en este lugar me ayudó a darme cuenta qué es lo que quiero en mi vida y no me interesa vivir una vida de lujos, ni tampoco me interesan las arrugas que le salen a mi cara. Lo que quiero es ser como muchas de las personas que conocí en este lugar, que sin conocerme me abrieron su corazón. Por ejemplo, nunca voy a olvidar el día que lo conocí a él, se llama Graham Dunstan, aunque posiblemente estoy diciendo mal su nombre. Tiene 81 años y vive en una van desde hace 25 años. El día que lo conocí estaba caminando por Ninh Vinh y cuando entré a su taller me dijo que él hacía las banderas del pueblo y me llevó a conocerlas. De pronto así de la nada me contó que él fue el organizador del festival Acuarios de hace 50 años. Fue el medio de la guerra de Vietnam donde las personas necesitaban un respiro, reconectar entre ellos y acercarse a la naturaleza. De hecho, ahorita estamos celebrando el 50 aniversario del festival. Fue muy importante porque marcó la historia de Australia, ya que fue la primera vez que pidieron permiso a los aborígenes australianos de usar su territorio para un evento. Y no solo les pidieron permiso, los invitaron a formar parte de este festival. Los hippies se quedaron a vivir aquí y se convirtieron en fuertes aliados de los dueños originarios de estas tierras. Incluso nos han ayudado a recuperar parte de su territorio. Graham es un gran activista con una trayectoria bastante impresionante. De hecho, lo pueden buscar en internet. Esta persona de aquí se llama Max y se convirtió en uno de mis humanos favoritos. Conocí los primeros días que llegamos a Ninh Vinh cuando entré a la embajada del cáñamo a tratar de conocer a gente. Recuerdo que me dijo que las horas de operación de la embajada eran las 24 horas del día a los 7 días de la semana, solo que no eran horas continuas y a veces erraban por tiempo indefinido. Así es, él tiene un humor bastante peculiar, pero al igual que Graham, me tomó mucho cariño. Él vive en las afueras de Ninh Vinh y un día intercambiamos números. Así, cuando iba a Ninh Vinh me mandaba mensajito para que yo fuera a la embajada y siguiéramos platicando. La verdad, platicábamos de todo un poco, por horas. Incluso hasta nos daba la noche y ya con Warren nos íbamos los tres a la fogata a seguir platicando. Una noche en la fogata nos contó que a él le gusta escribir y cuando era joven mochileó por varios años por Australia. Hizo algunos libros que intercambiaba por rides o vendía para seguir viajando. Uno de nuestros libros es un libro infantil de cuentos de carritos que escribió para su hijo de dos años, pero él lo escribe como un cuento interactivo para que los niños no se queden dormidos. Cuando nos invitó a su casa nos regaló una de las últimas copias que tiene de su libro. Y parte de la magia del libro es que hay un espacio para que escribas el nombre del niño al que le estás leyendo la historia sobre un cuarrito. Y miren lo que hizo. La verdad es que casi se me salen las lágrimas cuando empezó a escribir nuestro nombre en los carritos. Sin duda es un ser humano que vale oro. De esas personas que son muy raras de encontrar y siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño. Si algún día visitas Nimbin no te vayas con la finta de lo que ves por fuera. La verdadera magia de este lugar está en sus habitantes. Va a las tiendas y cafeterías, trata de platicar con la gente, si puedes involucrarte en algún evento. Nimbin confirmó algo que yo ya sabía. Un lugar es especial no por la belleza del espacio físico, sino por las personas que lo habitan.